Hola amigos, soy Wilfredo Argueta, locutor, y hoy vengo con otro interesante video. Hoy les presentaré algunos lugares abandonados, construcciones humanas que con el paso del tiempo generan un embrujo muy fascinante. No olviden suscribirse al canal y obsequiar un like al video, sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Comenzamos. La naturaleza tiene una forma fascinante de reclamar lo que es suyo y crear paisajes impresionantes en lugares abandonados por el hombre. Aquí te presento algunos de estos lugares que te ayudarán a visualizar la belleza de estos encuentros entre la naturaleza y la arquitectura. Los templos de Angkor, especialmente Taprom, son un ejemplo icónico de cómo la naturaleza puede transformar un lugar histórico. Las raíces de los árboles gigantes se entrelazan con las piedras, creando una escena casi surrealista. Centralia, Pensilvania, Estados Unidos. Un incendio subterráneo ha ardido en Centralia durante décadas, obligando a los habitantes a abandonar la ciudad. Hoy en día es un pueblo fantasma, donde la naturaleza ha comenzado a reclamar su espacio. Hashima Island, Japón, conocida como la isla de la batalla. Hashima fue una vez una próspera ciudad minera, abandonada en los años 70. Ahora está cubierta de vegetación y se ha convertido en un destino popular para los exploradores urbanos. Parque de atracciones Nara Dreamland, Japón. Este parque de atracciones abandonado en Japón es un testimonio de cómo la naturaleza puede transformar un lugar de alegría en un escenario melancólico y hermoso. Molino abandonado en Sorrento, Italia. Este molino abandonado en Italia es un ejemplo de cómo la naturaleza puede transformar una estructura hecha por el hombre en una obra de arte viviente. Mina abandonada de Hazard de Sherat, en Bélgica. Esta mina de carbón abandonada en Bélgica es un laberinto subterráneo donde la naturaleza ha comenzado a crecer, creando un paisaje único y misterioso. Y amigos, es todo por hoy. Si les ha gustado, comenten y suscríbanse al canal. Hasta el próximo video.